Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Latam, Air Lines. La coqueta ciudad de Valdivia está enclavada en la región de los ríos, donde la red de navegación forma parte de lo urbano. Cuando se la visita, recorrer su casco céntrico, sus puentes emblemáticos y la salida al mar son los mayores placeres. Valdivia es una ciudad que está rodeada de ríos, entre ellos el más importante es el río Caycaia. Esta situación fue aprovechada por los españoles, que a través del río Valdivia llegaron hasta este sector que ustedes ven a mi espalda. Y este fue el lugar que escogió Pedro Valdivia, el 9 de febrero de 1552, para cruzar este río con su gente, acercarse al lugar donde ustedes ven la ciudad y fundar la ciudad de Valdivia. En el sur de Chile, los indígenas araucanos tenían la fama de ser guerreros que nunca soportaron la presencia del colonizador español. Pero hubo otros grupos que dialogaron con los extranjeros y permitieron su presencia en algunas zonas. Valdivia fue una de ellas, y fue precisamente por iniciativa de una mujer de esa tribu. Hay una leyenda muy bonita, que dice que había una india que se llamaba Rakhloma, que ella, sin el consentimiento de su gente, se tiró al río, cruzó, se entrevistó con Pedro Valdivia y le preguntó que venía a hacer a sus tierras. Y Pedro Valdivia le contestó que él venía a fundar una ciudad y que podían vivir juntos sin ningún problema. La geografía de esta ciudad se encuentra delimitada por los caprichos del río Calle Calle, que fuera aprovechado por las colectividades alemanas en el periodo de asentamiento y creación de la bella urbe. Como su nombre lo indica, esta región, que es una de las regiones más jóvenes de nuestro país, cuando se formó se le puso justamente la región de los ríos. Y su nombre al lugar del hecho de que es una ciudad que está rodeada de ríos. Una inversión de alrededor de 4 mil millones de pesos colombianos es el costo que tiene la creación e implementación del barrio flotante. Sí, mira, el barrio flotante en sí nace de una propuesta de el habitar o el rehabitar el río. Todo esto es con energía solar. Oye, Samuel, la presencia de estos lobos marinos, estas gigantescas criaturas en un río, ¿cómo uno puede explicar si ellas son criaturas de mar? Son de mar, claro. Mira, en realidad todo eso responde a un poco lo que nos dejó el terremoto en 1960. Entonces, a cierta hora del día, este río incorpora mucha agua proveniente del mar y a cierta otra hora del día sigue su flujo natural que es de cordillera mar, como nos decían a todos en el colegio. Agua dulce. Agua dulce. Entonces, tiene una mezcla de agua dulce y agua salada. También hace que este río tenga corrientes en sentido no normal o antinatural, por decirlo de alguna manera. El Muelle Schuster está ubicado en la Costanera, al lado del Mercado Fluvial. Este es el punto de partida de múltiples motonaves que realizan circuitos fluviales turísticos recorriendo, entre otros, la Bahía de Corral, Mancera, el Santuario de la Naturaleza, Punucapa, alrededores de la Isla Teja. Muchos de ellos cuentan con servicios a bordo, como almuerzo, onces y relatores que narran historias en torno al río y sus encantos. Desde aquí también se puede iniciar un recorrido por el centro histórico de la ciudad. Bueno, aquí estamos en el Muelle Fluvial de la ciudad de Valdivia, conocido originalmente como la Plaza de Abastos. A este lugar accedían las embarcaciones que conectaban la ciudad durante la colonia, principalmente con Lima, con Perú, con las costas de Perú, donde Valdivia, ¿no es cierto?, hacía todo su comercio. Es muy importante destacar que este lugar es uno de los lugares más históricos de la ciudad, porque desde aquí partió, en 1553, Francisco de Ulloa, por orden de Pedro Valdivia, a descubrir el estrecho de Magallanes. Después, siguiendo con los antecedentes históricos, tenemos que en 1820, aquí llega Lord Cochrane, un marino inglés, que liberó a la ciudad de Valdivia del dominio español. Llega con su embarcación hasta acá, baja con sus tropas y sube por esta calle, que tenemos aquí a mano izquierda. Sube por la calle, la gente lo estaba esperando, lo vitoreaba con bandera, etc. Llegó hasta la Plaza de Armas, donde lo estaban esperando las autoridades. Por esa razón, esta calle hoy día se conoce como la Calle de la Libertad o Calle Libertad, que es un paseo. Si ustedes se fijan, conecta con la Plaza de Armas o Plaza de la República, que es la plaza principal de la ciudad de Valdivia. Y también vemos al fondo la Catedral de la ciudad de Valdivia. En ese recorrido por Valdivia llegamos a la Feria Fluvial. Es un mercado. También es una zona típica, declarada desde 2009, donde se comercializan especialmente mariscos, pescados y también algunos productos y vegetales de la zona. Por Vinas, Reinetas, Róbalo, un poco más allá, encontraremos Merquén y diversas hierbas. Se trata de la Feria Fluvial de Valdivia, en plena costanera, cruzando el mercado municipal, a pocos metros del puente Pedro de Valdivia, que conecta la ciudad con la isla Teja. Y a pocos metros, los lobos marinos que en algún momento trataron de arrancarle la cabeza a un político que andaba buscando votos. Es un punto fantástico entre los botes y las lanchas para salir a recorrer el mercado para comprar souvenir. Comida fresca, combinada con vista al río y a los típicos animales que se acercan a las caletas a buscar alimentos. Bueno, ahora llegamos a uno de los sitios más emblemáticos de Valdivia, que es la Feria Fluvial, donde se venden los productos típicos de la región. Aquí hay unos pescados y unos mariscos que son propios de esta región y sobre todo de Chile, por las características del Pacífico. Pescados y mariscos extraños que seguramente en Colombia pueden ser una sorpresa. Bueno, acá tenemos por ejemplo la sierra, tenemos sierra, tenemos salmón, tenemos jaivas, que es una de las cosas importantes de Valdivia. Y allá tenemos mariscos, choros, maltones, almejas, tacas, etc. Todos estos productos salen en las costas de Valdivia. Oye, ¿ese atún que está ahí también sale de aquí? ¿Ese de acá, ese atún? De Keule. Ah, de Keule. No, Keule está al norte de Valdivia, es Valdivia. Ya. Oye, la presencia de estos lobos marinos aquí, que hablábamos ahorita sobre el tema del agua dulce. ¿Cómo pueden ingresar a esta zona si ellos son animales de mar? Exacto, pero aquí tienes la prueba de que sí, sí lo pueden hacer. Yo tengo entendido que es un tema de necesidad. Lo que pasa es que aquí en la costa tenemos muchos lobos y estos son desplazados. Son lobos machos desplazados por otros lobos más activos, que no tienen espacio en la costa y aquí se vienen a instalar. ¿No es cierto? Y por lo demás tú ves que le dan comida, entonces tienen comida gratis. No es mucho el esfuerzo que tienen que hacer. Hay unos productos que quiero mostrarles, por ejemplo, el cochayuyo. ¿Por qué no nos explicas qué es el cochayuyo y dónde se consigue? Bueno, el cochayuyo es una alga muy importante desde el punto de vista culinario, que sale de las costas de Chile y que se vende de esta forma, que parece cuero de chancho seco. Sí, sí, sí. Pero no, son algas. Este paquete te puede servir para varias comidas, te puede servir prácticamente para unas cinco comidas. Tú sacas unos tres o cuatro de estos, los humedeces para que se ablanden. Y esto lo picas en tozos chiquititos, lo mezclas con papa, arveja, zapallo y tienes una comida típica que se llama el charquicán. El charquicán, con el cochayuyo. Bueno, y aquí tenemos estas cositas que son. Esa es la murta. En esta época sale este producto silvestre que se llama murta. Hacemos postres, hacemos bebida y hacemos licor de murta, que nosotros le decimos murtado. Y acá tenemos mariscos, mariscos ahumados. Ahumados. Están ahumados, ¿no es cierto? Están ahumados. Acá tenemos el piure, que es puro yodo. ¿Son cholgas? Estos son cholgas. Miren. Este, el piure, es puro yodo. Si tú tienes problemas de buce, te alimentas de piure y te mejoras. Bueno, y otra cosa. Esos son los membrillos. Esta fruta en Colombia no la conocemos, se llama membrillo, es supremamente dura. Sí. ¿Cómo hacen para comerse un membrillo si es tan duro? Yo no sé cómo, le meto los dientes y se quedan enterrados ahí. Se puede, se puede. Los chicos lo llevan al colegio. ¿Y le pegan? Y en el colegio lo golpean contra el piso, le ponen salsita con sal y se lo comen, así tal cual. Y lo otro que se hace con eso también, es un producto también muy rico, que es membrillo cocido en almíbar, mezclado con murta. Ajá. Que queda un postre maravilloso. Y hacen un dulce de membrillo que es parecido también al dulce de guayaba que tenemos en Colombia. Sí, sí, tenemos el dulce de membrillo que se vende en todos los supermercados, en panes sólidos, ¿no es cierto? Y se utiliza para preparar sándwich, pan, ¿no es cierto? A la hora de la once, a la hora del té. Dulce de membrillo. Pero es durísimo. Uno le mete el diente a esta fruta y seguro que toda la dentadura se queda apagada ahí. Bueno, les quiero mostrar otros productos que Pablo nos dirá qué características tienen. La castaña. A ver, ¿qué fruta es esta? Bueno, este producto es una semilla comestible, la castaña. Nosotros acá la preparamos, una receta de los alemanes, con un puré de manzana. Esto se cocina, se cuece, se abre, se pela la castaña y se mezcla con puré de manzana. Y ahí tienes un postre maravilloso. Bueno, otra cosa, los piñones. Estos son los piñones. ¿Para qué sirven los piñones? Bueno, el piñón también es una comida típica del pueblo mapuche que vivía en la cordillera. El piñón es la semilla de uno de los árboles más importantes en la región de la Araucanía, que es la Araucaria. Los piñones los utilizaban los mapuches de la cordillera para alimentarse durante el invierno. Lo guardaban, lo enterraban en la nieve y de esa forma lo conservaban. Nosotros lo cocinamos y se puede comer con miel o con puré de manzana. Bueno, y un producto sorprendente es el merquén. Es un producto auténticamente indígena de los mapuches de la zona. Exacto. ¿Qué características tiene este merquén? ¿Para qué sirve? Bueno, esto es muy apetecido por la gastronomía sureña, porque esto le da a la comida un sabor picante, pero muy picante. Y esto se fabrica con ají rojo ahumado. Y tú puedes ver que tiene un aroma maravilloso. No solamente le cambia el sabor a las comidas, sino que el aroma es totalmente distinto. Merquén. Para ahora mapuche. Sí. Muchas veces lo combinan con aceite y hay aceite de oliva combinado con merquén. Bueno, cuando tú estás preparando, estás sazonando, cuando tú vas a sazonar colas de camarones, tú le puedes agregar el merquén, un aceite especial, ajo, y eso hace una pasta que sirve para sazonar los camarones, los marejes, etc. Ya nos está dando hambresita. Cerramos nuestros programas desde la siempre bella ciudad de Valdivia con un producto típico de la región y su derivado. Estamos hablando de la sidra y la chicha de manzana. Los encontramos en el lagar de la familia Lobo. Las manzanas en Valdivia son como los mangos en el Caribe colombiano. Y de ellas se hacen dulces, pasteles, cugen, tortas, mermeladas y, por supuesto, licores. Bueno, amables televidentes, ya casi para despedir el programa que estamos realizando aquí en Valdivia, hemos llegado al lagar del señor Jorge Lobo. Entre otras cosas, esta región del sur de Chile es una gran productora de manzanas y, por consiguiente, la gente de la zona hace productos a base de manzana. Y aquí tenemos los productos que salen del fruto de la manzana. Don Jorge, muchas gracias por tenernos en cuenta y por abrirnos las puertas de su establecimiento. No faltaba. Bueno, cuéntenos, ¿qué tenemos aquí? A ver. Bueno, aquí tenemos los productos, los primeros que se elaboraron, que son sidra de manzana, que es la sidra, digamos, tradicional, que se elabora acá en el sur de Chile. ¿La sidra es algo parecido a la champaña? Es una bebida fermentada espumante de manzana. ¿Gasificada? Sí, gasificada en forma natural o artificialmente. Ya. Y también tenemos una sidra que es una alternativa, que es una sidra dulce con una adición de berries, que son frutos de acá, originarios de acá, de la selva valdiviana. Ok. Bueno, y aquí tenemos unos aderezos a base de vinagre. Tenemos también algunos aderezos, que son vinagres de manzana también, a los cuales a algunos se le ha adicionado, por ejemplo, ajo, como en este caso, y otro con laurel de comida. Entonces, sirven para distintas aplicaciones en los aspectos gourmet de las comidas. ¿Ensaladas principalmente? Principalmente ensaladas, sí. Bueno, y aquí veo otro que está en el centro, ¿qué es? Ese es vinagre natural de manzana, no tiene adición de ninguna esencia. Bien. Bueno, ¿y estas botellas que tenemos aquí? Esas botellas son de jugo, la primera de esas que tú estás señalando, es de jugo de manzana natural, sin adición de ninguna... ¿Pero tiene licor? No, no tiene alcohol. Ah, jugo de manzana. Es jugo de manzana. Ok. ¿Esta? Y esa es, sí, es una chicha de manzana, es el primer fermentado del jugo de manzana, el primer fermentado. Y entiendo que aquí han hecho la misma chicha, pero con berry. Sí, claro. También es jugo, pero es de berries, digamos, es natural. No tiene ninguna adición de azúcar ni de preservantes químicos. Bueno, vamos a hacer la degustación. Este es el jugo, ¿no? Sí, claro, ese es el jugo de manzana. Bueno, vamos a probar el jugo de manzana. Este no tiene licor. Delicioso, ¿eh? Sí, claro. Es un producto totalmente natural y autóctono de acá, nativo de la zona. Este para desayunar, para... Por supuesto. Después de hacer deporte. Sí, es rico en vitamina C y en ácidos orgánicos. Bueno, ahora vamos a ir con las cosas más espirituosas, ¿no? A ver. Esa es la chicha de manzana. ¿Y este es fuerte? Sí. ¿Cuántos grados puede alcanzar esta? Hasta 8 grados, más o menos. Pero esa debe tener entre 6 y 7. ¿Como una cerveza? Sí, claro. Como una cerveza fuerte. Tiene buen olor, ¿eh? Porque la manzana es una fruta muy aromática. Sí. Y muy diversa. ¿De qué tipo de manzana hace la chicha? Estas son unas variedades dulces que se llaman prima y una mezcla con prima y liberti. Son dos variedades de acá que se encuentran en esta zona sur. Y vamos a terminar con esta chicha de manzana con berry. Esa es... No, esa es puro berry. Ah, puro berry. Puro jugo de berry. No es esta. ¿Pero tiene alcohol? No. Ah, es jugo. Es jugo. Jugo de berry. Muy rico, ¿eh? Sí, claro. Mucha vitamina C también. Mucha vitamina C y naturalmente tiene un poco de cranberry también. También el cranberry tiene las propiedades de tener naturalmente benzoato de sodio en su composición. Por lo tanto, es un agente antiséptico y protector de las vías urinarias. Esta mañana que salíamos de Valdivia vimos un cultivo de berry. Es muy bonito el cultivo de berry, ¿no? Sí, es precioso. Muy bonito, sí. Bueno. Don Jorge, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos habernos dado toda esta explicación. Amables televidentes, nos estamos despidiendo de Valdivia con esta cata de sidra y chicha de manzana. Que tengan un resto de día muy feliz. Que Dios los bendiga. Son los productos de esta región. Chaito. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Latam Airlines.